El viernes os contamos con todo cariño y con toda ilusión, la verdad, la Casa de la Lectura. Es decir, vais a tener ocasión de ver cómo va a quedar la Casa de la Lectura, porque vamos a traeros el vídeo en el que se ve cómo está ya desarrollándose de una manera muy veloz la Casa de la Lectura. O sea, gran acontecimiento de la Semana del Libro. El viernes, de verdad os lo digo y no tengo por qué guardarme los sentimientos, abrir una biblioteca es, en fin, un lujo, es un regalo que se le hace a cualquier ciudad, no es algo que pase con demasiada frecuencia y queremos que así lo vivamos todos, como un acontecimiento verdaderamente importante y singular. El viernes, ya os digo, a las diez y medio, a las once, no recuerdo ahora exactamente la hora, pero como os va a llegar la convocatoria, en primicia os contaremos la Casa de la Lectura y podréis ver ya de una manera virtual, pero bueno, yo que sé, ya casi se puede tocar, porque ya de aquí a poco ya la tocaremos y la respiraremos y la oleremos y la viviremos, ya no de una manera virtual, sino física, la Casa de la Lectura. Pero claro, no se puede abrir una biblioteca si los libros no están catalogados. Con lo cual, imaginaos esto, por eso os digo que de verdad la eficacia de los funcionarios del Ayuntamiento, o sea, no tengo más que palabras de enhorabuena y de agradecimiento, o sea, buscar todas las triquiñuelas para que no estemos incurriendo en ninguna ilegalidad, pero todo tenga un sentido, o sea, tenga un sentido, que se pueda abrir y aunque a lo mejor cuando se abra tenga que haber unas semanas en las que no pueda haber préstamo, pero ya se pueda estar utilizando la biblioteca, que ya hayamos empezado la catalogación. Yo confío en que en cualquier momento nos metamos todos a hacer una rueda de prensa en la Casa de la Lectura y os puedo asegurar que ese día seré muy feliz, muy, muy feliz. ¿Cuándo? Espero que rápidamente, o sea, os lo contamos ya, porque entendemos que ya la cosa va a ser inminente. Gracias.